¿Quién es Mary Rose? Mary Rose es la sirvienta de Elena Douglas, su primera aparición fue en The Adoral Ive V, donde no tuvo participación en el modo historia, pero si en el modo arcade como DLC. Tiene 18 años. Su fecha de nacimiento es el 6 de junio. Mide 147 centímetros, siendo la peleadora más pequeña de la baraja de luchadora de este juego. Ella actúa muy infantil, a veces actúa como una reina del drama, y no parece tomar la pérdida a la ligera. Parece estar llorando en el suelo como una niña cuando pierde una pelea, pero si la mira lo suficiente, levanta la cara de sus manos sonriendo brevemente, antes de reanudar su aparente llanto falso. Mary es de origen francés, y es la versión francesa de Mary, cuyo significado y origen no están claros. Rose es el nombre de una flor que viene en una variedad de colores, cada color tiene un significado diferente.